Hola, ¿qué tal? Soy Annette Pierre, bienvenidos a Cabala Hoy. Este es el tercer video de una serie de videos que venimos trayendo a su atención con la finalidad de reflexionar sobre la crisis que estamos viviendo y tratar y procurar de sacar un aprendizaje y un entendimiento al respecto. Hemos dicho que toda cosa que se manifiesta en este mundo, lo bueno y lo malo, tiene una raíz espiritual en los mundos superiores. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un principio fundamental del judaísmo que es tratar de encontrar relación entre lo que estamos viviendo con la lectura semanal de la Torá o de la Biblia. Esta semana se lee en el templo la Parashah Bayakel en donde Moisés invita y exhorta a todo el pueblo de Israel a ser muy cuidadosos en el cuidado de Shabbat. Y por lo tanto, quiero en este video enseñarles algo, un aprendizaje importante sobre cuál es la relación que tiene el Shabbat con la situación que estamos viviendo en la actualidad. Básicamente, Shabbat es el ritual que está más mencionado en toda la Torá. Se menciona un total de 13 veces y es el único de todos los rituales que aparecen en los 10 mandamientos. Y es muy interesante entender y ver que realmente hay un dicho que dice así como el pueblo judío ha cuidado el Shabbat, el Shabbat ha cuidado al pueblo de Israel. Esto es muy importante mencionarlo porque estamos todos en un estado de mucha pasividad, estamos en un estado en donde estamos acuartelados en nuestras casas y pues es algo muy similar a lo que es el Shabbat. Shabbat es un día muy particular porque en Shabbat nosotros atestiguamos dos cosas. Por un lado, atestiguamos que Dios creó el mundo con un patrón de seis días o de seis etapas de transformación y el séptimo día es la integración de esa transformación. En pocas palabras, estamos diciendo que Shabbat testifica la creación del mundo por Dios. Pero por otro lado, también cuidamos Shabbat porque hay otro lugar en donde está escrito que cuidamos Shabbat porque Dios nos sacó de Egipto. Este es un tema muy importante porque esto es muy básico para entender que Dios no nada más crea el universo y crea la naturaleza y crea las leyes de la naturaleza, sino que Dios lleva al mundo. No nada más es el Boreolam, sino también es el ser que se mete en la creación y que tiene una relación con la creación. Este Shabbat, muchas personas lo vamos a cuidar con la intención particular que tiene la Parashava Yakel, que dice que un requisito para hacer el Mishkan o para hacer el Migdash o para hacer el Betamigdash es guardar el Shabbat. Y Shabbat se distingue por su pasividad. Básicamente, los seis días de la creación equivalen a los seis milenios desde la creación de Adán hasta estos tiempos, que estamos en el año 5780. Básicamente, esto lo que implica es que nos estamos acercando a la terminación del séptimo milenio, del sexto milenio, perdón. Esto implica que estamos entrando en una época distinta. Seis mil años son como los seis días de la creación y esos seis mil años son años de transformación, son años de trabajo y en Kabbalah se consideran años masculinos. En cambio, el advenimiento del Shabbat, el advenimiento del séptimo día, el advenimiento del séptimo milenio, es femenino y es pasivo. Es increíble que en este momento, no nada más en Israel, se decrete una pasividad y no nada más para los judíos, sino todo el mundo es invitado a tener un estado de pasividad en donde el hombre se integre y respete y deje descansar y deje sanar a la naturaleza. Básicamente, el Shabbat es un día en donde el hombre deja de interactuar y deja de afectar la naturaleza y se integra a ella. Esta armonía es una armonía muy particular con una energía femenina muy particular. Shabbat originalmente se conoce como un día femenino porque es el día en donde nosotros recibimos a Shem, recibimos a Dios, somos pasivos, que pasivo en Kabbalah es una fuerza completamente femenina y es por eso que recibimos el Shabbat diciéndole, Boikala, Boikala, la reina Shabbat. Esto significa, ven mi novia, ven mi novia, la reina Shabbat. ¿A quién le ponemos la corona normalmente? ¿Cómo sabemos que una reina es reina y no es una plebeya o no es una persona ordinaria? Precisamente por la corona. Estamos en una crisis con un coronavirus y hemos dicho en videos anteriores que esta crisis en gran medida es porque el hombre ha hecho de la naturaleza un desastre. El hombre ha invadido la naturaleza, ha talado árboles, ha calentado el planeta, ha acabado con selvas, ha contaminado los mares y ahora llega un momento en donde tenemos que dejar de afectar la naturaleza. La naturaleza se está defendiendo y tiene todo el derecho de defenderse y obviamente para nosotros es muy doloroso aceptarlo porque estamos sufriendo, pero es un momento que requiere de nuestra pasividad y requiere de nuestro respeto y requiere de nuestra cesar de alterar el medio en el que vivimos. Bajo este concepto, yo les ruego a todos, a todos los Yehudim, cuidar Shabbat como debemos, porque es un regalo que Hashem nos dio a nosotros, Bein y Uvne Israel, pero exhorto también a todas las personas de este planeta que también cuiden y que hagan una armonía personal con su entorno. Se sientan, disfrutan, leen un libro y se mezclan con la maravilla y salen a sus ventanas a ver el mundo intacto y el mundo maravilloso. Esto va a ser una energía sanadora, es una energía que sana al planeta, que sana a la naturaleza y al mismo tiempo nos sanamos a nosotros. Es momento de devolver la corona a la reina Shabbat. Les agradezco mucho y espero que se hayan inspirado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Shabbat Shalomu Meboraj, pongámosle la corona a la reina de Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Gracias.